Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Antes de vivir esta noticia tan importante, estos datos de empleo. Por acá un saludo para Jorge. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Ya está iniciando esto por acá en Facebook Live. Listo, ya inició por acá en Facebook Live. Perfecto. Buenas noches también para la audiencia de Facebook. ¿Cómo están? Bienvenidos. Me presento primero que todo. Mi nombre es Sebastián Azmández. Soy trader y analista profesional y en convenio con TIC1000 estamos dando esta serie de webinars de domingo a jueves, domingo 7 de la noche, lunes a jueves 7.30 pm. Hoy empezando un poquito tarde para tratar de, digamos, estar pendientes y vivir la noticia de los datos de empleo para Australia en vivo. Ya saben que es una noticia muy volátil. Vamos a ver porque hoy tuvimos en la mañana tipos de interés para Canadá, que se supone que es de las más volátiles y la verdad no ocurrió mucho. Muy, muy poca volatilidad. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre con Australia, que tiene un poco más de movimiento. Listo. Entonces, mientras va llegando la de más gente, voy a empezar leyendo como es costumbre el aviso legal y de riesgo. Lo primero, recuerden que operar con contratos por diferencia y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante que recuerden que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Listo. No son señales técnicas, simplemente se plantean hipótesis y el contenido es meramente educativo. Bien, ahora sí nos vamos entonces para la plataforma. Lo primero que quería tocar con ustedes es, pues, el mercado. Ayer decíamos que el lunes y martes estuvo muy lento. Pues, hoy, tanto en la sesión europea como en la sesión americana, tuvo muy buenos movimientos. Estuvo un mercado fantástico. Logramos sacar dos excelentes operadores. Un corto en el dólar australiano contra dólar americano y un largo en el dólar americano contra yen japonés. Quiero que empecemos con la primera. Recién acabé el webinar. Pues, planté esta operación en el dólar australiano. Llegó a la relación riesgo-beneficio de 3 a 1, es decir, un 300% de ganancia. Les explico un poco. Si hubiéramos invertido un dólar, pues, nos habríamos ganado 3 dólares. Recordemos aquel webinar del método WICO, donde decíamos que esta es la relación riesgo-beneficio que tenemos que esperar siempre, como mínimo, para todas nuestras operaciones. Bien, mínimo un 3 a 1. ¿Por qué la cerré? Porque, pues, el activo ya empezó, digamos, con una volatilidad alta en plena americana. Decidí cerrarla. Pues, el 3 a 1 es muy, muy buena relación riesgo-beneficio. Bien, entonces, pues, nada. La quería dejar abierta, pero también tenemos, pues, la noticia y no sé qué tanta volatilidad vaya a haber. Ahora bien, bueno, este era el activo. Lo tenía aún para que ustedes lo vieran. Esta fue la operación que realizamos en cuenta real, claro, claro está. Y yo le iba a trazar, la verdad, iba a operarlo en este mismo instante. Yo creo que ya se me hubiera activado la orden. Acá en este máximo menor no lo hice, pues, por la sencilla razón de que tenemos la noticia y no sé qué tanta volatilidad vaya a haber. Y no sé qué tanto me pudiera afectar eso, me puede sacar el stop loss. Y por esa sencilla razón decidí no operarlo, pero esta habría sido mi orden. Sí, habría tratado de buscar un 2 a 1 para tratar de cerrar la semana con, hasta el momento voy un 5 a 1. En este punto, pues, habría cerrado la semana con un 7 a 1 y, pues, eso es 700% sobre la inversión. Eso es magnífico. Sin embargo, pues, por la noticia no lo voy a hacer. Por acá nos saluda Omar. Estoy teniendo una duda. Me parece que la mayoría del movimiento diario en las divisas e índices se está dando en la sesión europea. Totalmente, Omar. Es lo que a mí, como latinoamericano, como trader latino, me molesta mucho. Porque, claro, yo a esa hora todos estamos durmiendo. Pues, a menos de que, no sé, tengamos un turno para esas horas y poder revisar el mercado es muy difícil. Lastimosamente el mercado se está moviendo en europea y esto lleva rato haciendo. Bien. Lo que pasa es que lo que tú comentas es muy cierto. En estos momentos la sesión americana se volvió una sesión plana, se volvió una sesión casi que muy aburrida. El movimiento real está en europea. Lo bueno de mi estrategia y de mi método operativo es que como yo planteo las operaciones en Asiática, ¿bien? Yo esta operación la planteé ayer como a las 9 de la noche. Apenas acabé el webinar de 8 y media 9. Y se ejecutó ella sola. Yo no le había puesto take profit. Me levanté. Cuando fui a ver, ya estaba como en 2.5 a 1. Pasé mi stop loss a 1 a 1. Gerencia de imposiciones. Cuando tocó el 3 a 1 decidí cerrarla porque también tenía otra operación abierta. Arturo, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Jordan, buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, esa fue entonces la operación del dólar australiano. Lo nombrábamos, ¿bien? Dijimos que el dólar australiano podía ser bajista si rompía su línea de tendencia secundaria. La rompió y ahora en estos momentos está sacando su línea de tendencia primaria. Simples parámetros que nos ha dado en cuanto a las líneas de tendencia, ¿bien? Recordemos que si llegase a su línea de tendencia principal, en teoría iniciaría la fase nueva de microtendencia alcista. Sin embargo, pues la tendencia general del activo es muy, pero muy bajista. La otra operación que ejecuté fue en el dólar contra el yen. Esta sí fue un poco menos de relación de riesgo-beneficio, sin embargo, pues fue muy buena. Fue un 200%, un 2 a 1. Aquí planté la entrada por esta cola de piso que me estaba marcando la finalización. Excesiva sobreventa o alejamiento con su promedio móvil simple de 200 observaciones. El activo despegó con una, me encantó que despegó con vela de rango amplio, ¿bien? Y pues eso es muy, digamos, muy positivo porque cuando uno está operando y los activos se toca la entrada con una cola o una mecha, pues es como, bien, ¿por qué me pasa esto a mí? Y uno empieza como con la psicología, las emociones. En este caso, pues cuando hay una vela de rango amplio, pues uno se acuesta, en mi caso, que yo me acosté a dormir porque supe como a las 12 de la noche, pues me acosté tranquilo porque ya sabía que el activo podía continuar a la alza. Llegó a 2 a 1, iba muy fuerte en la noticia de tipos de interés de canadiense, pues es una noticia que afecta a todo el dólar en general. Pues el activo hizo una vela de rango amplio, bajista, yo decidí cerrarla en el riesgo-beneficio de 2 a 1, ¿listo? Cerré la posición y con eso pues empecé la semana con una utilidad de 5 veces el riesgo a asumir. Y pues muy, muy buena semana, la verdad me esperaba algo muy plano, pero hoy ya la cosa cambió bastante. Edgar, buenas noches desde México, un saludo, un saludo para ti. Y por acá Agustín nos dice que ya solucionó el problema con TICMIL y ya empezó a operar. Me encanta saber eso, Agustín, buenísimo. Buenas noches desde España. Diego Andrés, ¿cómo estás? Muy buen broker, nos dice Agustín, así es. TICMIL es un excelente broker que maneja spreads muy, muy bajos y tiene muy buenos activos para operar. José, buenas noches, ¿cómo estás? Y hola Sebastián, Tocayo, ¿cómo vamos? Claro que sí, Miguel, con muchísimo gusto. Vamos a analizar el oro, claro que sí. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido de Perú. Bien, listo, entonces. Entonces, vamos a analizar el oro que por acá nos pidió Miguel, entonces vámonos inmediatamente al oro. El oro, pues digamos que en el marco diario, después de tanta extensión en velas, ya hoy le tocó empezar a correr. Sin embargo, esa corrección parece que va a ser un poco lateral. Miren que la sobrecompra que tiene el activo en el marco diario está exagerada. Bien, es demasiada la sobrecompra que tiene respecto a su promedio móvil simple de 200 observaciones. Podríamos esperar una lateralidad. Hay muchas personas que en este momento están pensando en buscar cortos. ¿Por qué no recomiendo? Uno, porque principalmente es un contra la tendencia absolutamente agresivo. Y segundo, porque si se dan cuenta en los marcos intradía, el activo no quiere caer. Y el activo lo que está haciendo es una corrección, una lateralidad que podría continuar. Al alza, yo no lo operaría más hasta que, la verdad, para mí, tendría que hacer una corrección en el marco semanal como la que hizo hace unas, una, dos, tres, cuatro, hace un mes, más o menos. Tipo de esta corrección, volvería a buscar compras en el activo. En este momento me parece que está demasiado alejado, demasiado sobrecomprado, movimientos muy verticales. Y eso, claro que sí puede dificultar completamente la operativa. Sebastián, claro que sí. ¿Y qué hipótesis tengo del euro dólar? Claro que sí, Andrés, lo veo muy bajista, ya lo revisamos. Saludos, Andrés Felipe, es de Medellín. ¿El euro? No, 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 no le he analizado, Arturo. Ya vamos para allá. Desde Perú, Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo para todos. Todos me pueden comentar desde dónde nos están visitando. Bien, entonces, en el australiano, si Sebastián me dices que no entendiste la operación, es porque efectivamente estás poniendo atención a los webinars, porque claramente un patrón técnico no hubo y te felicito, porque estás muy pendiente de lo que estamos comentando. Bien, uno, digamos que hay varias formas de operar un activo cuando está en sobrecompra, pero en dirección a su tendencia principal. Ayer hablábamos que el activo en esta zona estaba en una zona de sobrecompra. Vamos a poner acá la aplicación de dibujo de Mojelper y vamos a señalarlo. Entonces, en esta zona, en estos picos, el activo estaba absolutamente sobrecomprado, muy alejado de su promedio móvil simple de 200 observaciones. Eso creo que todos lo teníamos claro. Sin embargo, yo les dije que la operación se debía realizar cuando rompiera la línea de tendencia secundaria y se le podía poner un take profit en la línea de tendencia primaria del marco de una hora. Bien, lo que yo hice fue un poco arriesgado. No voy a decir mentiras y quiero ser completamente claro con ustedes. Lo que yo hice fue trazarle, entonces, una orden. El activo empezó con una lateralidad que a mí como trader me dio ese sentimiento de trader, ese feeling de que ya iba a finalizar porque llevaba siete velas en el marco. Lo que yo hice fue entrar a mercado, ¿listo? Pocas veces, muy pocas veces entro a mercado. Le tracé en la orden, más o menos así, es que ya no me acuerdo exactamente cómo fue, bueno, para que nos den tres a uno. Algo así, ¿bien? Creo que incluso era un poco más arriba y el stop loss estaba más arriba. Bueno, algo así. Digamos que patrón operativo claro no hubo. ¿Listo? Un patrón técnico bajista no hubo y eso hay que tenerlo muy presente. Sin embargo, si yo me hubiera ido al marco de 15 minutos, sí hubo una pequeña formación en B. Mírala por acá. Antes de la ruptura. Si yo hubiera programado esta formación en B, algo así, pues incluso me hubiera dado una relación de beneficio mucho mayor. Me hubiera dado como un... No, esto ya es exagerado. 12 a 1, 1200% de rentabilidad. Eso ya es algo, pues, excelente. Sin embargo, yo la verdad la programé en el marco de una hora. El inversor que se haya dirigido al marco de 15 minutos, si haya operado esta vez, pues estaría muy contento porque a soporte daba el 5 a 1 y el activo empezó a lateralizar más o menos como en el 7 a 1. En gerencia de posiciones, la mayoría se acabó a 1 como en el 6 o 7 a 1. Eso hubiera sido casi... Bueno, no, más del doble de la utilidad, por ejemplo, que yo cerré en el dólar australiano. Lo sigo viendo muy bajista. Me parece que el activo puede continuar a la baja, sin embargo, tenemos que esperar que tanta volatilidad tiene en la noticia, ¿vale? Saludo por acá para David, que David tomó la operación del dólar contra el yen. Bien, felicitaciones. Por ahí me contó que se robó en un 2 a 1, 200% de rentabilidad. Entonces, pues, felicitaciones para David. Jefferson, claro que sí, vamos a analizar el dólar canadiense. Entonces, empecemos con el euro dólar y seguimos con el dólar canadiense y después sí nos vamos a analizar el tema de los fundamentales que precisamente es la sesión de esta noche. Hola, Horley. Es el Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci, pero están descompuestos. Bien, digamos que yo los organice a mi manera. Hay un video, es el del martes de la semana pasada. Está, lo puedes encontrar por diferido acá en Facebook o también en YouTube, ¿listo? En la página de TICMIR Español en Webinars. Mi nombre es Sebastián Arlandes y ahí debe haber un webinar donde explico exactamente cómo descomponer el Fibonacci. Bien, euro dólar, pues, los invito a que lean mi artículo. Muchos, cuando yo escribí ese artículo, amigos traders me decían, ¿cómo puedo pensar que...? Un momento, lo voy a poner por acá. Post de Sebastián. Cuando yo puse el artículo, el euro parecía muy alcista y lo puse ayer. Y todos me decían, pues, mis amigos traders me decían, no, yo no creo que el euro vaya a caer. Si corregió, va a corregir muy poco. ¿Cómo va a tener esa visión? Por acá lo tengo. Lo voy a poner acá para que ustedes lo puedan ver. Miren, entonces, ¿qué podemos esperar para euro dólar en el mediano plazo? Yo les comentaba que el activo estaba formando un máximo menor, un patrón de continuación bajista en el marco diario. Como se pueden dar cuenta, cuando hice esta captura de pantalla en el MetaTrader 4 de mi cuenta, pues, el activo estaba muy alcista. Por eso es que mis amigos traders me decían, ¿pero por qué considera que la operación va a ser bajista si el activo está subiendo? Pues, porque sencillamente esto es un patrón bajista. No importa que esté subiendo, el activo y su tendencia general son bajistas. Bien, entonces, pues, decíamos que en una hora lo que había que esperar era que en esta cola de techo el activo probablemente iba a romper esta línea secundaria, acá dibujo con la flecha, y iba a empezar a caer. ¿Listo? Entonces, quien haya leído el artículo ya tenía una idea general de lo que podía pasar y hoy en día, miren lo que pasó. El activo cayó, hizo una hermosa formación en B, en el marco de una hora. ¿Listo? Y miren esto. Si yo lo hubiera negociado, me hubiera dado un 5 a 1 simplemente por haber leído el artículo. Bien, ahora, claro que está contrastando la información de lo que se dice en el artículo. No es que simplemente le dé el artículo y porque Sebastián dijo que el activo era bajista entró a venderlo, pero contrastándolo, ¿no? Una P, Sebastián, en euroaustraliano. Ya revisamos el euroaustraliano. ¿Listo? Por acá nos dice Andrés que está en venta en euro dólar. Pues yo lo veo supremamente bajista, Andrés, después de esta cola de techo. Incluso yo pensé en entrarle a la cola de techo, pero pues la verdad a las 2 de la tarde no es que sea mi horario preferido para operar. Y pues ya esta semana creo que voy a buscar una operación más. Voy a esperar un patrón en euro dólar. A ver si me lo da para mañana y tratar de cerrar un 3 a 1 más. Y si hago esa operación, cierro completamente la semana. Por acá nos dice Arturo. Sebastián, ¿por qué si Estados Unidos tiene tantas malas noticias? ¿Por qué se pone fuerte? Arturo, te recomiendo mucho el webinar de ayer. Ayer hicimos un análisis muy exhaustivo. Lo encuentras acá por diferido. y encontrarás la explicación exacta. Es una hora en la que hablamos únicamente de por qué precisamente está pasando eso. Te doy un dato clave, los indicadores macroeconómicos adelantados, pero en ese video lo vas a entender perfectamente. Y claro que sí, Jorli. Y hola, Ángel. Buenas noches desde Ecuador. Alex, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo, Alex? Bien, entonces, pues, se pronosticó, cayó, ¿listo? Esto hizo un patrón de formación en B, cayó. Uf, excelente, pues, habría dado un 5 a 1, incluso más que lo que vive el australiano. Pero bueno, en este momento me parece que sigue siendo muy, muy, muy bajista. Miren que tenemos ese, tenemos ya otro patrón en el marco diario y es que ese máximo menor en desarrollo está rompiendo la zona en nivel de 1,08994. E hizo también un shakeout bajista, un patrón de continuación bajista, una vela roja, envuelve la vela verde y hace que el activo, pues, pueda tener una continuación hasta el nivel de soporte. Estamos hablando de 1,078,72, que es la zona donde el activo sí probablemente pueda rebotar. Hasta ahí buscaría yo mis ventas, porque esa zona está muy fuerte psicológicamente y podrían aparecer muchos compradores. Entonces, hay que tener cuidado en esa zona en particular. El activo puede seguir cayendo, entonces, pues, aquí digamos que la anticipación rápida, que lo hemos mencionado en muchos webinars, sería buscar un patrón en una hora. Miren que ya rompió la línea de tendencia. En americana empezó a subir fuerte, sin embargo, esta cobra de derecho marcó la finalización de esa tendencia, micro tendencia alcista. Lo que yo estoy esperando, la verdad, voy a ser muy sincero, es que el activo suba hasta esta zona de resistencia, bien, haga unas 2, 3 velas de aquí, tipo 11, 12 de la noche, hora de Colombia. Cuando haga eso, yo lo voy a trazar, sea el stop por acá, listo, un stop loss en esta zona y esperaría que el activo tenga un desarrollo hasta el nivel de soporte. Eso nos daría, creo que, aproximadamente un 3 o 4 a 1 en relación riesgo-beneficio, es decir, 4 veces lo que estemos arriesgando. Y, pues, si yo, por ejemplo, cerrara mi semana en un 9 a 1, pues, créanme que saldría muy, pero muy contento, porque después de la lentitud que tuvimos en Semana Santa, pues, sería algo excelente. Julio César, buenas noches, y también un saludo para acá, para Rafael, ¿cómo están? Bien, entonces, hipótesis para el euro, el euro es absolutamente bajista, simplemente estoy esperando un patrón, bien, para mi operativa. Si ustedes ya están cortos, pues, excelente, la tendencia está muy bajista, ¿listo? Yo, simplemente, como no he entrado, pues, me toca esperar patrón, ¿listo? Necesito una pequeña corrección y ojalá se dé, pues, digamos, antes de que inicie la sesión europea. ¿Listo? Entonces, estamos esperando esto. Por eso, espero que sea antes de la europea para que el desarrollo sea excelente. Miren que también hablábamos de los índices americanos. Hoy dijimos, bueno, ayer en el webinar, perdón, dijimos, que el Standard & Poor's, si rompía esta línea de tendencia en concordancia con lo que estaba sucediendo con la divisa dólar australiana, podía ser bajista. Y la verdad, porque por la hora, que es porque estamos hablando de los futuros del Standard & Poor's, a esta hora a mí no me gusta negociar, me gusta negociar en el premercado, que es tipo 6 de la mañana ahora en Nueva York, yo le estaría planteando una operación en este máximo menos. Buscando inicialmente la línea de tendencia, eso me da un 2 a 1, pero yo lo veo súper bajista al Standard & Poor's. Dependiendo los patrones que haga de aquí al inicio de la sesión americana, yo me iría a vender el Standard & Poor's. Miren que lo mismo planteábamos para los índices europeos. En el DAX 30, ayer dijimos que el DAX 30 se rompía lo mismo. Este incluso dio patrón operativo y este, para los que tienen cuentas pequeñas, lo pueden operar con microlotes. ¿Listo? Entonces, este si se dan cuenta, por acá, dio un patrón de formación en B y en plena ruptura de línea de tendencia y llegó hasta su objetivo 6 a 1. Lo mejor dicho, es que esta semana oportunidades las subo. A mí no me molesta cuando el mercado empieza a ser volátil. A mí lo que me molesta es cuando el mercado se pone lento. Por eso yo les digo, en las zonas de equilibrio, en las lateralidades, es cuando los traders no sacan ventaja, no sacan provecho de nada. Pero en este momento hay mucha gente que se está quejando que porque el mercado está volátil, pues para mí, me encanta que el mercado esté volátil porque en esa volatilidad es que nosotros generamos rentabilidad verdadera. ¿Listo? Entonces, dio patrón. Sin embargo, pues yo tampoco lo tomé. Ya tenía dos operaciones abiertas. No puedo abrir más de dos operaciones a tiempo. Esa es mi regla general, mi plan de trading. Como no lo hago, pues sencillamente esta vez estoy esperando a que haga un nuevo patrón. ¿Dónde necesita hacerlo en el marco de cuatro horas? Quiero mostrarles esto. El marco de cuatro horas ya está extendido en velas, entonces necesitamos ver, ya sea, una formación en B, ¿listo? Y que posteriormente caiga, probablemente hasta los mínimos del marco de cuatro horas, o la aparición de un máximo menor, un LH, y que posteriormente empiece a caer. Pero yo los veo muy bajistas. Yo creo que las sesiones esta mañana en Bloomberg decían precisamente que el inicio de los futuros estaba rojo y creo que lo que queda de la semana va a seguir rojo porque la tendencia es esa. Y ahí te respondo un poco Arturo lo que estabas diciendo. Ya no se están poniendo tan fuertes los índices. Claro, no están cayendo como cuando empezó el coronavirus, que eran caídas del 16, 20% en un solo día, pero ya empezaron a caer. Julio César, Dolar Yen. Listo, ya nos vamos para Dolar Yen. Edgar, ¿qué línea de tendencia usas? Pues esto es una microtendencia, la utilizo la secundaria y la primaria. Recuerda, la traza sumiendo es la unión sucesiva de bayes. Hola Álvarez, buenas noches, ¿cómo estás? Listo, Dolar Yen me pidieron por acá, entonces pues el Dolar Yen yo lo sigo viendo al cista, voy a quitar ya este Fibonacci porque yo ya se fue en mi operación, esto no me sirve de nada. Quiero revisarlo en el marco diario, parece que quiero rebotar, ve la rango amplio en el marco de cuatro horas, sí, tiene mucho espacio, me parece supremamente bullish. Yo ya pues lo negocié, digamos que ya en estos momentos pues no es mi prioridad negociarlo, regálenme un segundito por favor, no se me vayan, creo que se va a poner esto un momico lento, un segundito por favor. Listo, ya, muchas gracias. Bien. Entonces el Dolar Yen está, miren, en el marco diario está rebotando muy bien en esta gran zona de soporte, miren como en el pasado, listo, el análisis técnico nos muestra que el activo puede seguir al alza, esto me parece que sigue siendo un patrón de continuación muy pero muy bullish. En esta zona el activo puede continuar al alza, bien, el pronóstico es muy pero muy alcista, sin embargo, pues el patrón es lo que aún no encuentro, necesitaríamos ver un mínimo mayor en el marco de una hora, no sé qué tan fácil sea verlo, una formación en P, pero mi opinión para Dolar Yen sería muy pero muy alcista, ¿listo? Ramón, buenas noches, claro que sí, mira, en el video, es que ese video está tanto en YouTube como acá en Facebook, te recomiendo mucho el martes de la semana pasada, está ese video, ¿listo? Ahí explico exactamente algo, la configuración del Fibonacci, lo puedes encontrar tanto en Facebook como en la página de YouTube, ¿listo? Puedes buscar mi nombre Sebastián Hernández, los webinars de TICMIL y la sesión del martes de la semana pasada, si tú pones la fecha te aparece exactamente el webinar, ¿listo? Un libro, claro que sí, Víctor, análisis técnico de John Murphy, yo creo que es el mejor para patrones de velas. Freddy, por acá nos dice que el DAX está justo en el nivel de Fibon, ¿no es posible? Bueno, lo que pasa, Freddy, claro, digamos que puede rebotar en entradía y debería rebotar un poco, pero la tendencia general la veo muy, pero muy bajista. Yo espero el rebote, debería rebotar en los marcos y entraría en el marco de cuatro horas que es lo que estábamos mencionando, algún rebote ya sea en precio o ya sea en tiempo, ¿listo? Pero después de que ocurra el rebote lo que yo buscaría sería un corto. En ese rebote pues entrarían muchos scalpers, ¿listo? Marcos de cinco minutos a comprar, está bien, buscando pequeños flips, pero la tendencia general de la actividad después de la ruptura de la línea de tendencia secundaria e incluso de la primaria en el marco de una hora es que va a desarrollar ese gran máximo menor del marco diario y miren que le queda mucho espacio bajista. Recordemos que en el análisis técnico una vela de rango amplio de finalización de tendencia nos marca una posible continuación a la vez, ¿vale? entonces la verdad el DAX creo que va a caer sin embargo yo esperaría el patrón ¿listo? No es momento de entrar. Con mucho gusto Ramón, con mucho gusto Víctor. El autor se llama John Murphy ¿listo? Es tal vez el padre del análisis técnico y el padre de las finanzas. John Murphy. Te lo voy a escribir por acá. John Murphy. ¿listo? Eso es un libro yo creo que esencial para cualquier trader que utilice análisis de velas japonesas. ¿listo? Bien, perfecto. Entonces, ahora sí nos vamos a lo que vinimos. Ya tuvimos nuestra sesión de preguntas de, bueno, recuerden que mañana es sesión de preguntas y respuestas entonces todas aquellas preguntas me las pueden hacer mañana en la sesión 7.30 pm tendremos preguntas y respuestas no iba para acá. Bueno, si quieren leer mi artículo de hoy simplemente fue un repaso a la operación bajista ahí pueden entender más el por qué hicimos esa operación está más explicada en blog.tick.com slash español y miremos entonces qué hubo en los fundamentales de hoy y qué nos espera. Digamos que el más fuerte se viene en 18 minutos por acá me lo anuncia el calendario económico se viene un fundamental para el dólar australiano cambio en el empleo el pronóstico el estimado es de menos 40.000 el previo estuvo bien 26.700 empleos algo pues no es lo mejor pero estuvo bien este pronóstico yo creo que al igual que las nóminas no agrícolas y al igual que los datos de empleo en Canadá va a ser completamente superado mi pronóstico es menos 300.000 volatilidad en la divisa pues es un dato que ya está descontado no creo que vaya a haber mucha aunque en la australia no siempre sufre vamos a ver de pronto qué tal Juan David pues sí a mí me gusta mucho el euro dólar la verdad lo veo muy muy bajista yo personalmente estoy esperando un rebote ¿listo? porque mi forma de entrar no es perseguir el movimiento estoy esperando un pequeño rebote ahora puede que no lo dé ¿listo? digamos que mi estrategia el punto débil o no punto débil sino más bien la característica especial de mi estrategia es que sin rebote no hay entrada y en mi caso estoy esperando el rebote muchas veces me puedo quedar esperándolo pero pues eso hace parte de la realidad del juego que yo respeto ¿listo? mi plan de trading dice sin patrón técnico no entré a operar y pues muchos me dirán bueno pues ayer el australiano no dio un patrón técnico muy claro y tendrían razón digamos que me salté un poco las reglas no hagan eso no es bueno créanme que a corto plazo puede parecer interesante pero no lo es por acá nos pregunta es que no sé por qué en GoTo a Camilo Sebastián Morphy también habla sobre fractalidad o donde se podría conseguir información para ser muy sincero contigo Camilo no Morphy no habla de fractalidad tal vez Dow Charles Dow habla un poco de fractalidad ¿listo? la verdad es que la fractalidad es una teoría matemática ¿bien? bueno más que una teoría es una interpretación matemática para diferentes situaciones y es algo complicada digamos incluso para los mismos matemáticos yo no la entiendo perfectamente yo simplemente la entiendo en cuanto a descomposición de múltiples marcos de tiempo pero encontrar a un trader que hable de fractalidad o bueno un libro la verdad Camilo no o que yo haya escuchado hasta el momento la verdad no Dennis nos dice que tiene vendido el australiano pues Dennis yo lo veo muy bajista pero lo que me asusta un poco es la noticia si la noticia hay volatilidad pues te puede saltar el stock entonces pues yo tendría mucho cuidado claro la tendencia es muy muy bajista rompió la línea de tendencia secundaria tendría que acercarse a la principal pero pues acuérdate que estamos a ya casi como 10 minutos de que ocurra la noticia que vamos a tener en vivo entonces hay que también estar un poquito pendientes de eso ¿no? eurocanadiense claro que sí dame un segundo Adolfo a ver vamos a ver el eurocanadiense a ver estás en venta bueno pues no sé vamos a ver digamos que algo positivo es la gran sobrecompra pero es que el movimiento en diario mira la fortaleza en diario se ve muy fuerte vamos a ver la tendencia semanal es absolutamente alcista a canadiense no sé la verdad pues de pronto para una operación de buscar tips rápido serviría pero yo lo que esperaría para este activo que incluso me está pareciendo un poco interesante es esperar a que venga y visite esta zona de soporte ¿listo? digamos que tú podrías coger este corto ¿listo? esa sería una buena forma de buscar la corrección pero yo esperaría que después de esa zona de soporte empiece a subir después de esa zona de soporte empiece a buscar nuevamente su tendencia alcista sin embargo pues de pronto si podría haber el movimiento hay una pequeña etapa 3 vamos a ver que tanto en 15 minutos en 15 minutos se ve también un poco débil pueden haber algunos pips no mucho la verdad pero puede que salga algo interesante en esa pequeña caída que va a haber bien entonces estamos acá en el calendario económico estamos a 13 minutos de el cambio en el empleo ¿listo? pronósticos ¿qué pronósticos tienen ustedes? ustedes creen que el estimado de menos 40.000 empleos se va mejor dicho recuerden que en las plataformas el estimado si por ejemplo saliera menos 35.000 pues saldría en verde porque como el dato ya está descontado el estimado entonces habría salido digamos positivo en cuanto a lo que se esperaba ahora si por el contrario sale menos 41.000 pues entonces estaríamos en negativo de lo que se esperaba no importa tanto el dato previo lo que realmente importa es el estimado Sebastián ¿cuánto tiempo llevas operando y qué te llevó a hacerlo Arturo? bueno muy buena pregunta llevo operando ya casi siete años estoy por cumplir los siete años ¿qué me motivó a hacerlo? pues yo estudié Relaciones Internacionales Arturo la verdad es una carrera muy muy bonita pero pues sin demeritar a mis colegas es muy difícil encontrar trabajo en esa carrera sobre todo en un país como Colombia y cuando estaba como en séptimo octavo semestre ya acabando la carrera pues me di cuenta que tal vez si me encantaba lo que estudiaba pero no sabía si como profesión iba a ejercerlo entonces busqué otra alternativa conocí el trading por un amigo y un amigo de la universidad me mencionó sobre una escuela yo no ingresé a esa escuela y demás empecé a hacer mis respectivas averiguaciones me encantó cuando pues vi todo el tema y dije wow yo quiero negociar en bolsa pero sin un corredor de bolsa yo personalmente y pues conocí el mundo de forex conocí el mundo de futuros conocí el mundo también de las acciones Jefferson sí perdóname ya vamos para el dólar contra el canadiense discúlpame que pena conté bueno estaba muy muy bullish muy muy bullish hoy tuvo un rebote increíble con esta super vela de rango amplio problemas pues que gracias a esa gran vela de rango amplio el activo está en una verticalidad agresiva bien digamos que esta formación se ve un bullish doble cola de piso el único problema que yo le veo es que vamos a ver es que tengo esto en H1 H4 bueno no es que si se ve muy bullish ya rompió no si esto está muy alcista rompió línea de tendencia por acá la vulnero y se fue con toda yo en mi digamos que lo veo muy muy bullish eso si está claro pero yo esperaría un patrón de mínimo mayor en H4 bien una pequeña corrección porque ya está muy vertical en los marcos siempre ahí si recuerda nuestro análisis es top down sin embargo es top down pero nosotros también tenemos que tener en cuenta los análisis los marcos de 15 minutos y si se va en un marco de 15 minutos aunque no tiene tanta fuerza relevante para lo que estamos viendo la sobrecompra ya es extrema bien extrema es extrema ya es demasiada y la verticalidad está muy pero muy alejada de su media móvil de 200 y de los niveles de soporte entonces pues yo recomendaría esperar un rebote bien un retroceso y después esperar la posible entrada sería mi recomendación sin embargo mi visión general a largo plazo pues es que el activo es muy pero muy alcista esa es mi opinión para para el dólar contra el dólar canadiense con muchísimo gusto Jefferson bien estamos ya a cuánto un momento pongo por acá el calendario estamos ya a 10 minutos de los datos de empleo no he visto por ahí sus pronósticos que dicen quién dice que se mantiene estable o quién tiene una visión optimista la verdad tener una visión optimista ahorita sería poco particular ¿no? porque en estos momentos incluso yo creo que las visiones son incluso más más pesimistas al menos eso es lo que nos está mostrando el mercado con la tasa de reinfectados en China pero bueno claro mira vamos a ver petróleo petróleo creo que no se recuperó ni un poquito hoy vamos a ver es que el petróleo está herido herido de muerte la verdad herido herido no cae pues cae pero cae de pequeños espacios se mantiene superlateral yo creo que es un activo en el que a mí no me gustaría en estos momentos negociar para nada el petróleo referencia WTI tampoco el PRENT hay que esperar hay que esperar porque ni siquiera yo creo que ni siquiera con un acuerdo real en la OPEC esto podría digamos nuevamente dispararse le va a tomar un tiempo le va a tomar un buen tiempo y pues hay que estar pendientes porque mucha gente está buscando el piso que es lo que hemos comentado en diferentes espacios donde decimos claro la gente dice ya el piso aquí empezó a rebotar entraron los compradores eso no es tan cierto les recuerdo e investiguen mucho esto de la teoría de la liquidez ¿listo? por acá nos dice David que sale peor que lo estimado listo pero peor ¿cuánto? vamos a vamos a dar cifras entonces acá dice menos 40 mil yo digo menos 350 mil ¿listo? ¿quién da más ¿quién da menos? esto ahora parece una subasta wow Luis que fuerte información esa en Nueva York me siento como si estuviera en una zona de guerra es muy lamentable la verdad es muy triste yo tenía pensado ir a Nueva York en junio recuerdo mis planes en enero y la verdad si me pone muy triste eso te mando un gran abrazo espero que las cosas mejoren de verdad la noche por ahí dicen que la noche es más oscura antes del amanecer y tal vez ya ya se acerque el amanecer esperemos que todo esto tenga un desenlace no un desenlace feliz tomando en cuenta los números que salieron en Estados Unidos yo creo que casi el doble de lo previsto mi pronóstico son menos 60 mil muy buen pronóstico Arturo podríamos analizar una P interesante en australiano dólar listo el pronomeco que no se me vaya a perder la noticia australiano dólar entonces dame un segundito default volvemos el australiano que australiano euro australiano perdón es que australiano dólar ya me estaba ya me estaba haciendo efecto otra cosa listo entonces diario una P nos dice diario vela de rango amplio de finalización bajista la sobreventa excesiva si hay una P efectivamente esta es la P esto me quedó mal por acá está pues a mi me gusta me gusta espérame espérame un momentico y le trazamos soportes y demás porque necesito ver ya en concreto los niveles donde podría exactamente bien en semanal tiene un espacio ay dios mío se me borró por darle doble clic venlo ven lo tedioso que es darle doble clic a esto en semanal tiene muy buen espacio vamos a ver es que tiene un espacio de seguridad increíble vamos a marcar por acá una zona de enrangamiento bastante espacio y no si la veo bien me gusta me gusta Sebas toca yo me gusta incluso espérame porque de pronto yo también la tomo contigo va a esperar un poco porque a mi me gusta entrar más antes de la europea pero si se mantiene aquí europea en esa lateralidad creo que yo entraría a comprarla ah bueno pero es que está ojo porque está el australiano el problema hay que esperar un momento porque estamos en australiano que en 5 minutos tiene noticia y de pronto también afecta no solamente al australiano dólar también afecta a todo aquel par que tenga que ver con australiano David nos dice que menos 280 mil bueno Sebas me gusta mucho pero recuerda que la noticia puede llegar a tener mucha volatilidad yo te recomendaría 20 o 30 minutos después de la noticia y eso bien del impacto no es de mi gusto negociar fundamentales ya estamos a 5 minutos señores vamos a ver si tenemos un buen movimiento que hace rato el fundamentales no es un buen movimiento la última vez que operamos este par tuvimos un excelente movimiento sin embargo pues regálenme un segundito por favor voy a pegar una cosa por acá listo bien ya para tener esto listo 4 minutos listo entonces los pronósticos el mío menos 350 mil David y Ricardo dicen menos 280 mil y nos había dicho un segundito me voy a devolver acá en los comentarios estoy seguro que aquí alguien me dijo menos 60 mil ahora se me perdió el comentario pero bueno había un pronóstico de Arturo creo que fue Arturo menos 60 mil nos dijo Arturo listo vamos a ver entonces qué pasa vamos a tratar de medir también la volatilidad yo me voy a ir al australiano que es el que más volatilidad va a tener mi pronóstico técnico es que el activo debería caer bien si el fundamental acompaña el dato técnico pues el activo es supremamente bajista sin embargo pues nos vamos a ir a un marco de 5 minutos esto no es lo normal que yo hago nos vamos a ir a un marco de 5 minutos vamos a darle un poquito de suma miren ya como empieza a aparecer el spread claro empieza a caer la liquidez a la vez empiezan a salir los grandes participantes de mercado las instituciones listo quienes negocian dólares australianos y dólares americanos en este momento solo quedamos los traders particulares estamos en una sesión muy poco líquida que es la sesión asiática riesgo de desliz de precios en este momento incrementa bastante Andrés nos dice que menos 80 mil listo buenos pronósticos buenos pronósticos por acá listo vamos a ver entonces ya estamos súper cerquita estamos a 3 minutos listo vamos a ver qué pronóstico sale vamos a ver qué tanto afecta el jueves también tendremos peticiones semanales el estimado es que van a reducirse a 5 millones 100 mil yo no creo pues si el previo fue 6 millones 606 mil no creo que las peticiones semanales de subsidios por desempleo en abril 5 millones 100 mil esto también se va a superar completamente mañana jueves 7.30 en pleno premercado entonces hay que estar también atentos dos minutos para la noticia listo vamos a ver qué tanta volatilidad va a tener o si de pronto por qué no puede que no pase absolutamente nada con yo creo que también con la volatilidad del COVID-19 que han tenido todas las divisas índices y materias primas pues no sería raro que no haya volatilidad digamos la volatilidad que yo denomino la real volatilidad fuerte en los activos listo entonces pues vamos a ver ya estamos creo que un minutico todavía dos minutos yo creo que cuando cuando yo operaba este tipo de fundamentales para mí estos dos minutos me aceleraban el corazón yo alguna vez incluso después de haber sido rentable porque yo digamos que muchos amigos colegas me comentaban no entendería si me hubiera sido rentable pero siendo rentable pues buscaba operar fundamentales pues no sé la verdad era un tema súper loco cuando esta noticia en este activo operando o negociando futuros me hizo un desliz de precios de casi tres veces el stop loss que la verdad desde ese día dije uff creo que voy a parar de hacer esto y esa fue la vez esto vamos a verla mientras carga bueno parece que empezó a la baja parece que parece que se va a ir a la baja no aumentó tanto el spread si señores está cayendo en el marco de cinco minutos vamos a ver esto en velas de un minuto cayendo pero muy poco no hay mucha volatilidad del spread uff miren miren como cambió la vela en un minuto uff miren vele eso es lo que pasa eso es lo que pasa cuando uno opera fundamentales por acá nos pregunta Arturo que si quemé alguna cuerda no afortunadamente no no que me mi plataforma no está cargando alguien que me diga porfa que datos salió porque mi plataforma se quedó actualizando preciso cuando vayan a operar fundamentales también asegúrense de que su conexión a internet esté literalmente perfecta porque eso les puede afectar también mucho vamos a poner acá el impacto a ver si ya salió si alguien ya tiene la información de que salió porque mi calendario hasta el momento está cargando wow no me lo esperaba en lo más mínimo 5900 ni siquiera perdida hubo 5900 empleos wow completamente creo que ninguno le atinó ninguno le atinó seguramente por eso la volatilidad porque el dato estimado era negativo y salió positivo increíble increíble que en Australia pues hayan sabido llevar la situación parece que la economía está nuevamente resurgiendo el pronóstico se equivocó completamente no se equivocamos completamente eso está generando esta volatilidad precisamente por eso te decía Sebas si estás por ahí seguramente este activo también está sufriendo esa volatilidad bien la formación en P lo que yo lo que te comentaba ahí sufre porque estamos comparando euro contra dólar australiano y pues como se pueden dar cuenta el activo empezó con una ligera subida estamos viendo en el marco de un minuto eso se ve enorme pero pues si uno va a una hora es una la volatilidad está súper floja bueno en 15 minutos ya se alcanza a ver esta velita de rango amplio que pues estaría afectando por ejemplo a un escalpe si yo hubiera entrado a comprar acá supongamos que yo hubiera puesto una orden de venta para que les voy a explicar esto como función yo puse una orden de venta acá listo digamos que entré a mercado en este punto el activo empezó a caer y subió claro todos dirían listo perdí pero se me respetó el stop loss el cual ya tenía predeterminado antes de ingresar a la operación no eso no es así puede en este momento de poca liquidez que es stop loss no se haya respetado entonces se corre y se compra porque es una venta la venta se cierra con una compra al mejor precio disponible y al que se pueda negociar listo recuerden que la plataforma en este caso el broker Tickme envía estas órdenes a un banco y el banco pues las ofrece al mejor precio disponible si en el stop loss que era este nivel que estamos marcando acá no hubiera estado disponible ese precio pues se me salta se me corre y pierdo más de lo que debía haber perdido miren esto como ya empezó a subir bien empezó a ganar algo de fuerza el australiano efecto noticia vamos a ver que tanto dura por eso les comento 20 minutos después por acá nos dice David que tiene familia en Australia y me dicen que no está fácil por lo menos para los extranjeros pues David yo la verdad voy a ser muy sincero con ustedes después de todo lo que veníamos viendo nunca me esperé miren también por ejemplo la tasa de desempleo salió positiva cuando el indicador era 5.5% entonces bueno es que nomás con 5.900 empleos eso para en el momento que estamos afrontando es algo muy pero muy bueno bien no hubo tanta volatilidad como lo esperábamos pues ya en un marco como el de 15 minutos se puede reflejar más o en el marco de 5 minutos también algún pronóstico positivo para la moneda en este caso pues el australiano nuevamente está cobrando fuerza esto generalmente puede tardar hasta 20 minutos ¿listo? entonces siempre mi recomendación es si tienen una operación técnica planteada esperen los 20 minutos la volatilidad aún no ha cesado yo incluso a veces me espero una hora espero al cierre de la vela de una hora y después del cierre si sigo planteando operaciones y es que por ejemplo en este punto yo quería plantear un corto en el australiano incluso creo que lo podría seguir planteando perdón incluso creo que vamos a ver si dependiendo como finalice de aquí también a la sesión de las 11 más o menos 12 de la noche voy a esperar a ver como finaliza porque la verdad me sigue interesando el activo para corto esto es una volatilidad muy muy pequeña aquí tuve el activo sin embargo pues también tengo que ver porque el euro creo que me gusta un poco más y de pronto el euro empezó a rebotar todavía no ha rebotado voy a escoger entre el australiano y el euro en divisas y me gusta mucho el DAX con rebote si mañana superamos las previsiones del desempleo de dólar bueno esas previsiones Arturo digamos que poca volatilidad tienen los mercados sin embargo pues debería ser alcista para el dólar ese debería la verdad es en un plazo muy muy pequeño orly claro que sí libra dólar vámonos a la libra a ver qué qué esperamos en libra pues está muy similar al euro retrocediendo en resistencia por debajo del nivel de esta fuerte zona que está vulnerando shakeout bajista del 1.25 2.92 por debajo del 1.25 me parece que el activo es bajista al igual que el euro ahora bajista en el corto plazo en el mediano plazo el activo sigue siendo muy burro al menos en semana listo mi pronóstico para las divisas pues lo que es euro libra australiano bueno en el negocio de Andes hace rato que no la no le planteamos una negociación pero también se ve súper bajista se ve muy muy bajista aunque se ve más bajista el australiano estas cuatro divisas que es lo que llamamos los pares direccionales son muy bajistas y lo que es canadiense yen y franco pues deberían ser alcistas vale vamos a ver el franco que también estaba planteando una posible operación así que está tan sucio el franco si no estuviera tan sucio creo que incluso le plantearía una operación de índices me parece que los americanos van a caer el DAC debería caer voy a esperar un posible rebote listo que ocurra un posible rebote acá en esta línea de tendencia principal que tienen cuatro horas que el rebote sea pequeño para poder plantear una venta tipo stock emerson un soporte para tomar ganancias pues ya lo revisamos sería la zona del 061705 que es este gran pico mira como este pico en el pasado pues marcó el primer mínimo mayor listo esta zona puede que cuando el activo caiga la respete y empiece a rebotar ese sería un buen soporte la zona del 061705 recordemos nunca es un nivel exacto es la zona 061700 aproximadamente australiano yen bueno ya lo revisamos un segundito vamos a australiano yen que ese no lo tengo yo por acá pero lo podemos poner australiano yen vamos a quitar esto porque esto es del australiano normal si estoy en default y porque después cambio la gráfica así de arriba marco diario vela de rango amplio finalización alcista posible comienzo bajista también tiene un patrón está muy similar también lo veo muy bajista yo creo que por debajo de esta zona podría haber una operación está muy similar a la australiana dólar por debajo del 67595 creo que el activo podría nuevamente caer no tengo pues acá una zona muy clara de soporte sin embargo la voy a trazar de acuerdo a lo que pues puedo ver por acá a ver el mínimo del día más o menos la zona del 66600 esa sería la zona objetivo para la caída Arturo yo tengo dos monitores mi computador y dos monitores eso es lo que uso estoy tratando de conseguir una pues quiero la verdad quiero tener mi estación ya con los cuatro o cinco monitores estoy buscando ver cómo la armo porque también necesito un espacio adecuado para armarla pero pero sí pues me gustaría tener una estación con entre cuatro y cinco monitores bien bien bonitos digamos unas 32 pulcadas cada uno bien y poder pues ver la información del mercado en tiempo real bien tener digamos mi página de noticias Bloomberg mi calendario económico mis diferentes gráficas eso es súper interesante bien pues miremos a ver qué sigue pasando con el australiano ya la volatilidad parece que miren cómo el activo sigue al alza sigue sigue al alza la volatilidad afectó un poco vamos a ver qué tanto afecta de aquí a lo que a que acabe la vela de una hora y con base en eso pues uno puede hacer pronósticos listo entonces recuerden que mañana 7.30 pm los espero para una sesión abierta de preguntas y respuestas pues me agrada muchísimo que hayamos tenido 100 comentarios la verdad muy chévere que estemos participando me alegra mucho que de verdad estemos participando todos en estas sesiones precisamente para eso son para ustedes para que las aprovechen sin embargo mañana tendremos entonces la sesión de preguntas y respuestas para que me pregunten todo lo que ustedes quieran y por acá nos dice David buenas Sebastián un saludo podríamos decir que hay una formación en PEN eurocanadiense creo que ya lo habíamos visto pero ya no me acuerdo ah sí creo que creo que espérame un segundo a ver si estoy mal eurocanadiense sí claro claro que hay una formación en P muy ah bueno perdóname es que estaba confundiendo con creo que era euroaustraliano el que me lo ha nombrado ahorita si es una formación en P el problema es que está muy sobrecomprado David ese es el único problema pero la formación la identificaste muy bien está muy sobrecomprado muy alejado muy muy vertical más que la sobrecompra es lo vertical que está que me parece que podía ser que el activo no siga subiendo el eurocanadiense listo por la verticalidad yo esperaría un posible retroceso en el marco de cuatro horas para buscar una operación de compra listo bien me agradó mucho tenerlos esta noche les mando un gran abrazo pasen una feliz noche y nos vemos mañana entonces 7.30pm tanto por GoToWebinar como por Facebook Live en una sesión de preguntas y respuestas entonces para que tengamos igual mucha participación gran abrazo para todos un gusto haberlos tenido en esta noche y que estén muy bien hasta luego y que estén muy bien